¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video, ya sea que me estés viendo desde Facebook o desde YouTube. En esta ocasión les quiero invitar a mi canal de YouTube, que trata sobre lo que es tecnología, programación, diseño web y de un montón de cosas, ya que pues como soy un poco bipolarcito, me tiro un montón de temas. También te invito que vayas a nuestra plataforma, mejor dicho, que fue hecha gracias a un montón de ingenieros. Y cuando digo ingenieros me refiero a una comunidad la cual está formada por 5 personas y poco a poco se integran más, como Alex Paguada. También te invito a que veas los cursos que están en una hermosura y pues puedes ver los cursos, el plan de estudio y acceder a él. Puedes ver la información del instructor y darnos una review. También tenemos varios cursos como por ejemplo el de Java o el de desarrollo de APIs que están en una hermosura. Yo te invito también a que te registres a nuestra plataforma, ya dejes con tu cuenta de Google o te registras con una nueva cuenta. Y pues rellenas todos esos campos y también pues ya podrás acceder. Ahí te das a regístrate y te registras a nuestra plataforma. También puedes entrar a los foros. En los foros lo más que todo son los foros de cada curso y puedes entrar a ellos y dejar tus preguntas. Nosotros te responderemos. Hola comunidad. Puedes acceder a esa sección. Ahí te darás cuenta de los nuevos tutoriales también que tenemos en esta plataforma. Los cuales poco a poco van creciendo. También te recomiendo que te vayas a nuestra página de Facebook. Le des un like a BytePL. Y también que visites nuestro Instagram y nos sigas para que te des cuenta de las nuevas publicaciones que estamos haciendo. También te invito a que veas todas las publicaciones de los cursos que tenemos en nuestra página de Facebook. Y si quieres puedes mandarnos un mail a bytpl.info. Y bueno pues también te invito a nuestro Twitter en el que puedes entrar y ver las publicaciones. Seguirnos, retuitear para que esta comunidad crezca. Y bueno también te invito a que veas más cursos que tenemos ahí. Que tenemos una hermosura. Cada vez crecen más y más y más los tutoriales. Ve los canales de nuestros amigos, de nuestra comunidad. Y bueno pues ya.